mira o más ya quedó ahora sí aquí es como quedó que se vea pues lo más natural posible la la grieta ahí quedó de este otro lado también quedó ya quedó terminada también por abajo sí 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 eso ya lo tengo que yo con los años que había estado trabajando madera aún así